Vamos a empezar con esto, ¿no? Una de las referencias más antiguas que existe sobre algún criptido dentro de la investigación criptológica, porque hay criaturas mitológicas, ahorita vamos a entrar un poquito a eso. No, pero, 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 sí, ¿no? ¿Las criaturas mitológicas es un pedo completamente aparte? Digamos que también tiene su categoría dentro de la criptozoología, ¿no? Criaturas como el Cáncerbero, el Leviatán, el Pegaso, el Minotauro, tienen su cávida dentro de la criptozoología. Pero ahorita, ahorita te voy a explicar un poquito más, ¿no? Ok, me estás acelerando, sí. Dentro de, esta es una de las referencias más antiguas, es la de San Columba, San Columbus, ¿no? Un monje escocés del año 565, era más o menos el inicio de la Edad Media, ¿no? Los escritos de, en los textos existentes de la época, se menciona que Calígula encontró un grupo de pictos. Los pictos son una especie como de nativos, sí, como de indígenas o nativos de las zonas de Escocia. Ok. Nada más que estos se caracterizan por ser una especie como de, no de hombres salvajes, sino como tipo vikingos, pues, no como guerreros. A final de cuentas, este, los vikingos en muchas otras partes de Europa estuvieran catalogados como salvajes. Sí, bárbaros, digamos. Ajá. No, no tantos salvajes, ¿no? Entonces estos son como guerreros, pues, y ellos estaban enterrando un hombre que había sido atacado, o que había sido atacado y que había muerto en las fauces de una criatura que hasta la fecha investiga la criptozoología. ¿Qué? ¿Qué criatura es eso? El monstruo del lago Ness. ¿Ah, en serio? Sí. Porque ahí se habla mucho del monstruo del lago Ness, ¿no, güey? Sí, sí, sí. Entonces el monje, después de ofrecer una improvisada ceremonia funeraria, se dirigió con el resto de los pictos al lago. Cuando llegaron, vieron a un pescador que estaba peleando contra, estaba peleando y forcejeando con una bestia cerca de la orilla del lago. Bueno, entonces el monje levantó la mano y haciendo la señal de la cruz, no sé cuál es eso, bueno, haciendo la señal de la cruz, supongo que es como cuando te persignan, ¿no? Supongo que persignó al monstruo, bueno. Sí, bueno, ahí levantó la mano, hizo la señal de la cruz y gritó, no irás más lejos, ¿no? Entonces la bestia, ante el estruendo de la voz de este cabrón, soltó al nadador y se sumergió sobre las profundidades del lago. Ok. Ese es uno de los avistamientos o una de las referencias más antiguas que existen del monstruo del lago y en general dentro de la criptozoología. Pero no solo eso, San Columba se podría decir que es el padre o es el santo de los criptozoologos. Ah, ya. Bueno, por esta situación de esta bestia, ¿no? Después, muchos cuestionaron la credibilidad de esta historia porque también dentro de los diferentes textos que existen de este Columbus, o de Columba, o como sea que se quiera decir o llamar, se dice que habría matado, que este cabrón, San Columba, había matado a un hombre con las características del pie grande, solo con su voz. Ay, bueno, ya, también se le está jalando, ¿no? Entonces, te está hablando del monstruo del lago, o de una criatura con las características del monstruo del lago. Te está diciendo que logró derrotar a un monstruo parecido a... A Patota. A Patota. Y también hay algunas personas que han asociado las primeras referencias de las antiguas leyendas locales de los Kelpies, a los cuales este cabrón también tuvo alguna injerencia con ellos. ¿Pero qué son los Kelpies? Los Kelpies son espíritus escoceses del agua, que tienen la capacidad de convertirse en humano. Entonces, digamos que ese ya entra un poco dentro del mitológico, ¿no? O hasta incluso de los descartados. Ahorita te voy a explicar más o menos las diferentes categorías. Pero entonces este cabrón ya te está hablando de... Al menos tres críptidos con los que se le asoció a este cabrón, ¿no, güey? Así es. Por eso es el padre, por así decirlo, el padre de la criptozoología es ese, güey. Porque dentro de sus relatos ya está empezando a poner a criaturas fantásticas que se estima vivían en la época, ¿no, güey? Como el monstruo del lago Ness, que grande, y los últimos que son los Kelpies, ¿no? Los Kelpies, ajá. Entonces, como ves, en este caso ya hablamos de las tres criaturas. Gracias. Gracias. Gracias.